Muy buenas a todos, aquí Luxor, sigo empezando a seguir por un tiempo el que me ha parado. Y ahora vamos a ir a lo que era a salvar a la Eris. O ir a buscar al menos si tenemos que conseguir la cantidad de huesos que están. Me voy a venir a grabar el arpa lunar. A ver si lo hacemos prontito. Nada, creo que vaya. A ver, voy a entrar un momento aquí. El bosque dormido al nicho es despertado, cosa que dudo. No, vámonos, es que ahí me pierdo. Bueno, tenemos que hablar con el tío ese. Quiero acabar, yo... A ver si no recuerdo mal esto tiene que estar para aquí. Aquí en el avión en la punta también tiene que haber algo. Pero me parece que no va a salir porque le he puesto... Un tesoro magnífico. Un tesoro magnífico. Voy a acabar por toda esta zona. Hasta que salga lo que busco. Ya lo tengo que dejar... Un tesoro magnífico. Un tesoro magnífico. No haré. Y aquí el rincón suspecto. Bueno, así como no es él. Tienes que mueran un buen loco. Lo siento, ya le has vendido a la mano. Un tesoro fino en la mano. Lo siento, ya no tienes. Bueno, eres el resto. Muy importante. Un tesoro puede servir. Lo siento, ya le voy a tomar la mano. Bueno, ¿qué? ¿Me vas a decir algo? Ahora que tengo que quitarlo, coño. A ver qué me ha encontrado. ¿Nada? ¿Qué hijo de la gran puta? Quiero mirar palunar. Mamón. ¿Qué hubo una querida del hijo puta? ¿Qué hubo una querida del hijo de la gran puta? ¿Dónde va? ¿Qué te he dicho que te venga aquí? Mamón. ¿Qué te va a hacer? ¿Vas a ver dónde va? ¿Qué te vas para arriba? ¿Te vas para arriba? ¿Para saltar? ¡Gracias! ¿Qué encuentro ahora? ¡Olé, ahora sí! ¡Ah, me voy para allá! Yo había que excavar donde estaban mirando los tíos Vamos a buscar el hormido, ¡despierta! ¡Eh, Materia, ven aquí! ¡Argata! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Algo, Lila? Ven aquí, que no te me escapas Toma, ya te pille La materia del Toret ¡Uy, esto no tiene nada! ¿Cómo se voy a poner este? Fuego de nivel 3 Fuego de nivel 3 No estaba reestructurando, así no claro Todos... Ahí está Todos tiempo No, 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 no Ahí se queda Vamos para allá A ver, y se espera que voy No, no, no No, no, no No, no No, no A ver, muchacho Que torre, por dios Que torre, por dios Vámonos, batallas Vámonos Que torre Vámonos Vámonos Que torre Que torre Vámonos 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 Tanto la actividad. Wow, que no aguanta el hipote pute esto. Vale, está muerto. Está muerto, vale. Ya no empieza nada a final. Mira, que el pollo está muerto. Ahora, otro medio. Será el rote final ese que tiene. A ver si voy a mirar el tronco en materia. Lo ponemos con fénix y si me mataran... No lo digo. Vale. A ver que estos alterados tienen. No sé ninguno, ¿no? Bueno. Vamos para allá, tronquito. Vale. 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 He hecho algo verde por ahí abajo ya Si tienes camino aquí Joder para la izquierda, que para algo sin zurdo Creo que no será el correcto, nunca lo es Seguro que será el centro o el de la izquierda El de la derecha, joder, ya estamos con la dislexia, coño A la mierda de dislexia ¿Esto qué es? Ahora que tenemos aquí dentro A un punto de guardado ¿Te tocabas que coño? Además de guardarlo se ha comenzado ahora prácticamente la partida Si no he hecho nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Como no puedo hacer nada? No, no, no Vale, pues va a hacer gilibuena, vámoslo Vale, pues va a hacer gilibuena, vámoslo Vale, otro objeto, perfecto ¡Venga, muchachos! ¿Veis? Que no es tan difícil. Es que soy un torpe. ¡A ver si te aclaras ya! Bueno, aquí no me han atacado. Eso es bueno. Eso es bueno. Espera un momento. Me detenia... Bajamos de ahí. ¡Ahí está! ¡De puta madre! ¡Es que me quiero preparar, porque ahora vendrá una batalla chunguilla! Bueno esta, voy a cambiar por... Pues que no se por que cambiarla No, lo dejo así, ya está Vámonos para el siguiente camino Joder, cuántos caminos hay aquí ¿Qué vas a entender tú? ¿Qué vas a entender tú? Carapam ¿Puedo volver a ir de puta madre? Anda, capitas médico ¿Puedo des viele Mares que vas a dormir? Y puedo dormir ¿Imitiable? ¿El tractor no me he ido a dormir? Pues venga, vamos, que te enrollemos con una persona, cabrón. Bueno, no hay nada más por aquí. Pues no vamos. A ver si me deja... A ver si ahora lo entiendes. Venga. Vamos, vamos. 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 y 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 o no y 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